Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alejandro, estamos en Garry's Mood y vamos a ver un add-on que me gusta bastante que se llama Lambda, Lambda Player, así es el nombre y lo que hace es crear jugadores para que interactúen Esa es la voz del actor J.K. Simmons, el que hizo de J.J. Jameson en... Ah, en las películas de Spider-Man, parece que sí Ah, eso muere más Lo que hace Lambda es crear, como ven, jugadores que te pueden atacar, que te pueden ayudar o que simplemente llenan el mundo para que no te sientas solo Uy, qué pesado Voy a crear otro, a ver si me ayuda Miércoles, que pega fuerte Entonces vos... Ah Bueno, me dieron fuerte Vos estás creando estos jugadores que interactúan que interactúan con... entre ellos, que interactúan con el mapa, que interactúan con vos Que te dan una paliza, que te ayudan Otro... Ah, Dios mío, ah, te tengo Jeje, 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 jeje Che, pero son todos mis enemigos, qué pasa, que no me quieren Las máquinas se... rebelaron Pará, pará Ahí le está atacando, ¿no? Pero... pero tremendo, a ver Ahí está, ahí se fue Voy a crear... dos... ahí está A ver qué onda No hay que crear demasiados porque se puede... ¿Otra vez? ¿Otro que me ataquen? ¿Para ir a un chico? Ahí está Le di un short raso Un Shrek, como dicen los... ¡Otra más! ¡Oh! Tremendo Uno más y listo Después cualquier cosa los elimina Me voy a poner un arma mejor No Ahí está Listo ¿Qué es esto? ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Son un montón! ¡Esperen! 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 ¿Por qué todos a mí? Ninguno me ayuda encima Como ven, esto ya es un caos Y si sigue o... si estoy más o menos 30, 40 minutos Esto es... el mapa se vuelve imposible De tantas cosas que crean, de tantas... ¡Dios! Encima no se mueren más Mirá vos, zarpado Mejor me escapo de este... de este quilombo que es... Miren este... Este es un constructor Ahí, como les dije, hay tres... Grandes tipos de... 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 De jugadores No sé si llamarlos jugadores Porque yo sé que no son jugadores ¿No? Pero simulan ser jugadores Que son los aliados Los enemigos Que hay un montón de enemigos Y los que se dedican a construir Construir es una forma Lo que van es Tirando cosas En el mapa A ver la monjita que hace La monjita me dio... Salud, creo Papá ¿A dónde va? A ver, la vamos a seguir Ah, ahí vuelve No sé, está buscando su destino Vamos a crearles A los... A los... A los jugadores Alguna especie De... De... De problema Con la que tengan que... Que... Que pelear Por ejemplo Un tiranosaurio A ver qué pasa ¡Ay no! Le hizo pelota Lo hizo pelota El tiranosaurio Ah, ahí Las monjitas No Mirá, vamos Ataca al tiranosaurio ¿Qué fue eso? No, esto ya se está volviendo Un quilombo Ahí la ataca A ver si le ayudan Ahí empiezan a atacar Entre varios Quiero ver si lo matan Al tiranosaurio Los voy a ayudar Un poco A ver Un arma Un arma buena Que tengo por acá Con silenciador No, esto ya Tremendo el tiranosaurio No se muere Bueno El addon Se llama Como les dije Lambda Player Ahí lo mataron Mientras acá Casi el El main ham Esta es una creadora Y acá se están dando Con todo Por Dios ¿Por qué no se llevan bien? Estos dos se agarraron a mí Y me mataron En fin Si les gusta Si quieren explorar más el mapa O se sienten solos Necesitan un poco más de acción Este addon Les va a venir bien Les voy a poner uno de estos A ver qué onda Tremendo Todos se unen Para atacarlo Me gusta bastante Mira lo que se volvió Esto ya del mapa Se volvió Un tiranosaurio muerto Esta rama de árbol Quilombo Caos Pos apocalíptico Bueno amigos Eso es todo por ahora Me voy despidiendo Gracias por ver Gracias por estar ahí O no O no Nos estamos viendo En cualquier otro momento Chau ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gracias.